La expropiación petrolera mexicana de 1938 Inició nueve años antes La expropiación inició nueve años antes Con el crack de 1929 Que originó la gran depresión Que destrozó a la economía norteamericana El por qué de esta argumentación Te diré que lo que mide la economía norteamericana Es el índice Dow Jones Este indicador cayó en 1929 Y solamente se empezó a recuperar A inicios de 1930 Para retroceder 129 años la economía norteamericana En el 8 de julio de 1932 Ese día El 8 de julio de 1932 La economía norteamericana Retrocedió 129 años Para tener un índice Dow Jones Un indicador económico Igual al del año 1800 129 años antes Y se recuperó Hasta 1954 En ese año De 1954 Estaba igual A como estaba Un día antes Del crack del 29 Esa fue la recuperación Estar un día antes Del crack del 29 Te diré que su recuperación Fue por dos causas La primera fue su participación En la segunda guerra mundial Y por ser la única economía Que no sufrió daños de guerra Y por la venta de armas Que tenía hacia los países de Europa Y un dato importante Es que al ayudar a recuperar la economía Fue lo que motivó Obligar a México Fíjense bien El exportar a Europa Lo más posible Obligó a México A nacionalizar su petróleo Para que México Pagara indemnizaciones A las compañías petroleras Y estas compañías petroleras Invirtieran En exportaciones A Europa Y se centraran En Europa Porque es un mejor mercado Que México De esta manera Se tomó la decisión De nacionalizar El petróleo mexicano Se declaran expropiado La maquinaria Las funciones Edificios Odeoductos Retinerías Vías de comunicación Embarcaciones Y todos los demás Vienen de las compañías petroleras Expropiación petroleras En el año de 1936 Fue cuando en México Se expide la ley De expropiación Los precios del petróleo En ese entonces Estaban muy bajos A Estados Unidos No le convenía Transportar Petróleo crudo Y después refinarlo Ya que las compañías Norteamericanas No tenían Refinerías En Europa Y le salía muy costoso Transportarlo Refinarlo Y luego llevarlo A Europa Es decir No tenían Ni refinerías Ni en México Ni en Europa Y no tenían tampoco Grandes barcos De transporte Es decir Las compañías Petroleras Norteamericanas Para el año de 1936 Estaban En bancarrota Los norteamericanos Urgidos de recursos Para rescatar A sus compañías En quiebra Presionan Al gobierno mexicano Y así El 18 de marzo De 1938 El presidente Lázaro Cárdenas Del Río Decreta La expropiación Petrolera Recordemos Que después Del crack Del 29 Que fue El 29 De octubre De 1929 Después De la gran Depresión En 1932 Nuevamente Retrocedió El índice Dow Jones Norteamericano 129 años Para situarse En el nivel Que tuvo En 1800 La economía Norteamericana Estaba En 1932 Quebrada Totalmente Para 1936 Todas las Compañías Petroleras Norteamericanas Que operaban En México Estaban Quebradas Y necesitaban Dinero Recursos Agarrar Lo que pudieran De donde pudieran Y así Las cosas Se da La expropiación Petrolera Mexicana Ahora Como te comento Una vez Expedido El decreto El 18 De marzo De 1938 Las compañías Ya tenían Pretexto Para exigir Su pago Así Rockefeller La Standard Oil Realizó Una campaña Mediática Contra México Primeramente En la revista The Lamp Se afirmó Que el valor Expropiado A las compañías Estadounidenses Era de 2000 millones De dólares Cuando en realidad Estaban Quebradas Y carecían De valor Aún así Se les pagó El valor De lo que Se consideraron Sus activos Al doble De su costo Esto es Se consideró Que sus activos Valían Mil Cuando no valía Nada Porque tenían Deudas Y se les pagó Al doble 2000 millones De dólares Esa cantidad Si la actualizamos A dinero Actual De hoy en día Estaríamos hablando De cerca De 200 mil Millones De dólares La pregunta es ¿Quién compra Una compañía Quebrada? Solo el gobierno Mexicano ¿Quién paga El doble De su valor? Solo el gobierno Mexicano ¿Y quién compra Algo A lo que No le restan Sus deudas? Pues solamente Así Fue El gobierno De México Es decir Nunca se tomó En cuenta Las deudas Que tenían Las petroleras Cualquier persona Con sentido Común Si compras Un negocio Establecido Tienes que ver Si tiene Deudas Y si las tiene Las tienes que Descontar De lo que vas A pagar Eso lo sabe Todo el mundo Sin embargo Aquí se trataba De ayudar A Estados Unidos Te comento Que incluso La revista The Atlantic Monthly De julio De 1938 Publicó Un artículo Que decía Que el petróleo Que no se podía Vender en México Fíjense Nada más La calumnia De Atlantic City Monthly Estaba estableciendo Que en México No podía Venderse El petróleo Porque era Un país Muy subdesarrollado Y que no Ocupábamos Los mexicanos Petróleo Que aquí No se podía Vender Y que por ello El petróleo Se desperdiciaba Y corría En arroyos Hacia el mar Así las cosas Todo se agravó Más Cuando el departamento De estado Norteamericano Suspendió Las compras De plata A México Las cuales Representaban Un monto Promedio De 30 millones De dólares Anuales Que era Indispensable Y básico Para la economía Del gobierno Aquí en México La catástrofe Siempre ha iniciado Por el gobierno El gobierno Es el que ha Administrado Mal las finanzas Públicas Y han ocasionado Un desquiciamiento Devaluación Inflación Y quiebra Mexicana Cuando llegó El infame Luis Echeverría El más corrupto Jamás existido En México Ese Tipejo Fue el que inició La quiebra De México Empezó Con Luis Echeverría Después Miguel de la Madrid Y así Hasta estar En la situación En la que se encuentra En nuestro país En el año En el que estamos Regresando al tema Te comento Que en Estados Unidos Las dependencias Gubernamentales Prohibieron El uso De los combustibles Mexicanos Se presionó A las compañías Navieras Dueñas De los pocos Barcos Que podían Transportar El petróleo Para que no Transportaran El petróleo De México Y también Se presionó A los gobiernos De los países De todo el Caribe Para que suspendieran Los petróleos Para que no Compraran Petróleo A México Y suspendieran Los pedidos Que ya habían Realizado Otra compañía Que también Se incluía En la lista Porque no Nada más Al nacionalizar No nada más Se ayudó A Estados Unidos La prueba Clara De que la decisión Era por ayudar A Estados Unidos Es que cualquier Compañía Que no fuera Norteamericana No se le pagó O se le pagó Muy Muy poco Y mucho tiempo Después La compañía A la que me refiero Es la Dutch Shell Que logró Embargar Varios cargamentos De petróleo Esto es Dutch Shell Es la compañía Alemana Como Alemania Perdió La segunda guerra Mundial Nunca Se les pagó A los alemanes En un primer Intento Se detuvo Un cargamento En Bélgica Y Francia Y pues Como se trataba De Alemania Los tribunales Fallaron A favor Del gobierno Mexicano Porque todavía No iniciaba La segunda guerra Mundial Y porque todavía Alemania No se apoderaba De París Y de Francia Por completo Si no Hubiera sido Al revés Hubiera tenido Que pagar México Cien veces El valor Pero no ocurrió Así Como no era Una compañía Norteamericana Nunca Nunca Se le pagó Estas prácticas Fueron suspendidas Por el inicio De la segunda guerra Mundial El primero De septiembre De 1939 Y porque México pagó Únicamente A Estados Unidos La totalidad Y el doble Del valor De la deuda A las demás Compañías Inglesas Francesas Y de cualquier Otro país O nunca Se les pagó O se les pagó Muy poco Y mucho tiempo Después Así las cosas Recordemos Que cuando En marzo De 1938 El presidente Lázaro Cárdenas Expropió Y estatizó Las compañías Petroleras Mexicanas Se dijo El petróleo Pasa a manos De los mexicanos Esto fue Solo un mito Que terminó Con la reforma Energética Del presidente Mexicano Enrique Peña Nieto La realidad Es que el petróleo No pasó a manos De los mexicanos Sino de burócratas Y de un sindicato Que conformaron Un monopolio Para su beneficio Lo que vendieron Durante años Este monopolio Combustibles De muy mala calidad Y sus trabajadores Presidentes Expresidentes Directivos Y exdirectivos Perciben Gigantescas Pensiones Vitalicias Millonarias Para ellos Y sus familiares Hay que recordar Que la expropiación Petrolera Fue para rescatar Compañías Petroleras O así se dijo Primeramente Se dijo Que era para Ayudar a los mexicanos La realidad Sabemos Fue para rescatar A Estados Unidos Para que saliera De la gran depresión En esas fechas No se pensaba En que iba a haber Una segunda guerra mundial Lógicamente ocurrió En 1939 El inicio De la segunda guerra mundial Un año después Del decreto De expropiación Petrolera En México Y fue un alivio Para los Estados Unidos Que de esa manera Pudieron exportar A Europa A precios Altos Con ganancias Enormes Y así El mercado mexicano Careció De valor Para ellos Le dejaron De ver De voltear A ver a México Y ocurrió El milagro mexicano Milagrosamente Durante los gobiernos De Miguel Alemán Y de ahí Hasta 1900 Hasta antes De que entrara Luis Echeverría Álvarez México Crecía Crecía Y crecía Era una potencia Económica En surgimiento Así las cosas Hay que recordar Que bueno Estas compañías Americanas Fueron las principales Beneficiarias Con esa expropiación En aquel entonces Estados Unidos Pasaba Por la recesión Más profunda De su historia Sus principales Competidoras De las compañías Petroleras Eran las compañías Inglesas Que cobraban Que controlaban En el caso Únicamente De México El 70% Del petróleo Entonces aquí Hay que aclarar Muy bien Una situación El mercado Del petróleo En México El 70% Le pertenecía A las compañías Inglesas El 30% Restante Eran todos Los demás Las norteamericanas Eran una pequeña parte Pero ocupaban Ese dinero Para resarcir Sus pérdidas Y para colaborar Con su gobierno De ellos Con el gobierno Norteamericano Para exportar A Europa El gobierno Americano Apoyó Al gobierno Socialista De Cárdenas Para que expropiara A los ingleses Y a las compañías Americanas Y rescatarlas De la quiebra A las americanas Se les pagó Primero Dos dólares Por cada dólar De activos Y a las inglesas Después A algunas nada Y a otras Hasta un máximo De 50 centavos Por cada dólar De activo A las demás De cualquier otro país Como las alemanas Nunca se les pagó Un solo peso Esto quiere decir Que a quien pagó Las indemnizaciones A las compañías Petroleras Le costó Demasiado Algo Que era Fruto De una En ese momento No era necesario Después pudo ser Benéfico Para México Porque lo fue Hasta que dejaron De fabricar De poner Refinerías La refinería De petróleo Es la que transforma El petróleo crudo En gasolina Si quieres beneficiar Tu economía Tienes que vender Una gasolina Muy barata Para poder hacerlo Necesita Que las refinerías Sean de tu propiedad Y que no tengas Un sindicato Como los sindicatos De México Totalmente onerosos Costosos Y que solamente Entorpecen Y destruyen La propia empresa A la que pertenecen Sea la que sea Privada Pública Lo que sea El sindicato Es Un mal Que no es necesario Si hay que defender Al trabajador Si hay que Proteger los derechos Pero hay límites No son socios No son los fundadores No son los dueños Los trabajadores Si Entonces Las cosas Se deben poner En claro Y establecer mérito A quien mérito Merece Obviamente Si se debe Respetar al trabajador Si se le deben Dar garantías Pero no sueldos Estratosféricos Sin justificación Con una nómina Diez veces mayor A la que necesita Como fue el caso De petróleos mexicanos O no permitirse Secuestrar la educación Como la CENTE Y el CENTE Mafias gigantescas Que solo perciben Sus propios intereses Y que nunca Enseñan nada A los niños Y no hay educación En México El mayor fraude Que ha existido Es ese El educativo Pero regresando Al tema Los frutos De esa expropiación A 80 años De realizada Son una gran Dependencia económica De Estados Unidos A finales de 2016 Se importaba El 68% De las gasolinas Que se consumían En México De esta manera La balanza Comercial Petrolera Era altamente Deficitaria Importábamos Más derivados Del petróleo Que el crudo Que exportábamos Esto es Lo que vendíamos De petróleo No nos alcanzaba Para lo que tenemos Que comprar De gasolinas Y de derivados De petróleo Es algo que no Se analiza Y no se ponen a pensar Y es únicamente La caja chica Del gobierno federal Todos los ingresos Petroleros Permiten sostener A un gobierno Corrupto Y dispendioso Si no hubiera Esos ingresos Ese gobierno Corrupto Y dispensioso Ya hubiera terminado De esta manera El gobierno Le da más recursos A Pemex De los que recibe De ese monopolio Y con la reforma Energética Estamos peor Que al principio Sin petróleo Con deudas Porque tenemos Todos los mexicanos Una deuda Con el sindicato Petrolero Pensiones vitalicias Millonarias De líderes Directivos Ex líderes Y altos Trabajadores Príncipes Y reyes Sindicales Que hay que pagar Enormes pasivos Laborales Creados Por un corrupto Sindicato Deudas A contratistas Maiceros Y gasolinas De baja calidad Y muy Extremadamente Caras Y el peor Fenómeno Cuachicoleros Al por doquier Y al por mayor Cosa Que está permitida Desde el propio Pemex ¿Por qué? Porque es tan fácil Evitar toda esa situación Es muy sencillo Pero no se quiere Dar solución Porque A alguien O a muchos Les debe convenir Te diré Que la estatización Del petróleo En México Es un ejemplo De ineficiencia Y corrupción Que mitificaron Los gobernantes Para saquear Los recursos Petroleros En México Tan solo Para ayudar A un país A salir De su recesión Económica Los Estados Unidos Y cuando se necesitó Instalar 10 refinerías Y oleoductos Que transportaran El petróleo crudo No la gasolina refinada Para que no hubiera Huachicoleros No se pudo ¿Por qué? Porque decidieron No hacerlo Opiniones Habrá muchas ¿Tú qué piensas? No olvides Suscribirte a mi canal Agrega favoritos Y comparte Tu amigo Megóforo Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil